Y él nos presentó a la persona que viene del Congreso de los Diputados. La verdad es que tuve la grandísima suerte de despachar con él, gracias a Rafa que nos lo presentó. Me parece una persona súper inteligente, súper relacionada y volcada en una misión, que es eliminar esas barreras. No sé si quieres aportar algo más, Rafa, antes de presentarme. Muchas gracias a sus palabras. Y ya es la segunda vez final que se ha demostrado. Así que muchas gracias a todos. Os quería presentar a Enrique Varela y a Celia, a la presentación de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta de la Junta. Muchísimas gracias. Está con nosotros nosotros Enrique y Celia. Querían haber venido desde primera hora de la mañana, pero sabéis que este es un proyecto de la ONU. ¿Habéis visto a los políticos que tienen como una rosquita llena de banderas puestas en la solapa, como un pin? Eso se llama el proyecto de inclusión internacional, que tiene el objetivo de que antes del 2030 todas las empresas tengamos adaptada nuestra comunicación para poder entendernos con este gran colectivo. Y bueno, pues aquí me han llamado para hablar de esto. Pues una de las personas más influyentes a nivel nacional, que es en este caso Enrique. Así que, señor, gracias de corazón por haberme tomado la molestia de venir aquí. Gracias a ti por invitarnos a venir. Yo encantado de estar ante una playa de... Bueno, como ya se ha oído aplaudir, yo suelo hacer una cosa que me va a dar de ver. Es decir, bueno, antes de que empiece a hablar me aplaudís y lo sueleis hacer. Pero la gente se queda como cortada y dice, ¿por qué? Digo, porque no veo. Y pues el sonido son más o menos cuantos. Pero como ya se ha oído otros aplausos, pues no lo voy a hacer. Y nadie ha presentado a la balú, que el pobre está aquí. Y en mis ojos. En mis ojos y me han dormido. El día sí, la secretaria de la Fundación, durante muchos años. Y bueno, vamos a tener la fortuna a firmar un convenio con Business App. Y mi buena fortuna porque nosotros, Fundación Tecnología Social, Funteso, que nacimos en 2008, nuestro fin principal es dejar un mundo mejor del que nos hemos encontrado. Esa es la parte, digamos, moral. Y de toda la caja de herramientas que hay en el mundo para hacer esas cosas, desde la filosofía, la religión, una, no sé qué, el pensamiento. He asistido con mucho placer a la intervención de antes. ¿Con quién me identificaría yo? Yo creo que con todos. Pero eso es porque soy mayor. Y como he ido haciendo de todo, pues casi me identifico con todos. Pero es verdad, se ha definido muy bien. Pues de todas las herramientas hemos elegido la tecnología. Y ojo, cuando se habla de tecnología, todo el mundo piensa en Internet, en no sé qué, en robótica, en cosas de máquinas, en teléfonos móviles, en lo siguiente. No. Tecnologías, la tecnegría, es que genera cualquier cosa. Cualquier cosa que pueda ser tecnología. Desde la tecnología más fácil para que un ciego se mueva por el mundo, una persona ciego, que sigue siendo un palo, un bastón. Hasta la tecnología que levantó a las mujeres en aquel tiempo del suelo de estar de rodillas, que era otro palo, que era la fregona. Hasta la tecnología que era otro palo, que hizo a los niños felices, de manera española, que la chupachú, un caramelo metió con un palo. Pero ojo, también se cometen estupideces. Alguien se inventó el palo centro. Que se socializa. Y no, no le puede decir, voy a sacar una foto y que no va a hacer yo. Pues, no va a ser. No hace falta. Le puedes ya hacer una foto. Pero bueno, se ha puesto de moda. Bien. ¿Alguien está siguiendo? Pero no va a pasar. Fundación Tecnología Social nos creamos en 2008 para hacer esto. Hay una parte de emprendeduría social, evidentemente, y de lo que es una fundación, una ONG. Pero yo lo hice, sabiendo, después de 35 años de trabajar aquí en una gran organización, como es la OCE, siempre en temas relacionados con Internacional, con Europa, con tecnología, con I+. Pero lo hice pues para decir, bueno, no voy a montar una empresa. Y no es contrario a lo que se está hablando aquí. Sino que voy a montar un hub, un club, un, lo que queráis, un conector. Yo creo que hub es la palabra que ahora está más de acuerdo para eso. Hub que conecte cosas y personas. Que conecte a gente que quiere hacer tecnología social. Y ahora trataré de definir lo que definir es muy malo y lo seporto. Definir es muy difícil. Que conecte a gente que quiere trabajar en eso o que precisa de ese tipo de tecnología o que quiere ampliar su público, su gente. Hoy en el Congreso estábamos hablando y yo volví a hablar de lo mismo. Es que hacer algo, hacer tecnología central y pensada en la persona o en nuestros proyectos, contar con tecnología que esté central en la persona, es más clásico. La accesibilidad de nuestra página web, que no es para que la pueda leer una persona ciega. Es para que, si está bien diseñada, se vea igual en un móvil, como en una tablet, como en una pantalla de 48 pulgadas y se maquete sola. Eso todavía es un concepto que no todo el mundo lo tiene. Utilizarlas o realmente realizarlas, ese tipo de tecnologías, aumenta sensiblemente la cantidad de gente que es fiel nuestra. Yo qué sé. Nosotros todos los días nos estamos arrodillando. ¿Qué os imagináis delante de mí? Un altar, un dios, uno se ve. No, una lavadora. Tiene ahí un agujerito y yo todos los días, prenda, 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 porque no puedo volcar un cesto de, no puedo volcar un cesto de ropa entero. Si la lavadora es vertical, yo diría ahí, o sea, se hacía así. En Estados Unidos lo sé. Y en la secadora, que es horizontal, pero ya está arriba y cuando la saca, va sacando la ropa es la necesidad. ¿Por qué? Pues la industria aquí ha decidido que sea así. Incluso se lo dice, dicen, no, que esas americanas son muy malas. ¿Bien? ¿Vale? En fin, hay un montón de cosas. Todo el mundo estamos tecleando en un teclado cuertísimo. Cuerti es para poner los dedos así. Pero nos lo han reducido a una pantalla así. Y tenemos que poner los pulgares así para hacerlo. Nadie protesta. Nosotros nos adaptamos a la tecnología y no a la tecnología de las personas. Mi abuelo era carpintero. Ciego, por cierto, total. No veía. Hacían unos muebles preciosos. Yo siempre he visto a mi abuelo manejar el marcillo. Nunca he visto el marcillo manejar a mi abuelo. Nada. Bueno, estamos cayendo en ese tipo de cosas. Eso es lo que trabajamos en Funteso. Nuestro target es, por una parte, todos vosotros, es decir, a los que tenemos que convenceros que o bien, no todos sois productores de tecnología, por supuesto, pero sí que podéis utilizar tecnología en vuestras comunicaciones, en vuestra web, podéis hacer vuestros vídeos subtitulados, pero se hacen un montón de cosas que en realidad no cuestan mucho más y ganan y abren mucho público. Y además, cuando hablo de business, yo estoy metiendo en mente. Me hubieran encantado. Yo de hecho tengo una empresa. Lo que pasa es que lo que monté es fundación para hacer esto. Para que alrededor de la fundación hubiera flow, crejera la empresa socialmente responsable. En nuestro caso, tecnológicamente responsable. Que es una parte de la RSC. La parte es que la tecnología que se use permita que todo el mundo, o la mayor parte de la gente, pueda acceder a nuestros productos, servicios y, por supuesto, mucho más. Si en la sala hay, y alguno de vosotros sois, estáis produciendo tecnología de alguna manera, ahí ya sí que es de libro. Cuanto más ampliéis, más público vais a tener. Y no os olvidéis de una cosa. Cada vez más, yo, claro, me dicen, bueno, yo siempre tengo que contar que Fulteso no es una organización de la discapacidad. Con mucho que yo venga aquí con un perro, el que yo sea ciego, y que Celia, que también ve mucho, pero que está catalogada de personas ciegas también. Pero bueno, a mí se me nota. ¿No es que? Aquí sois, una organización de la discapacidad. No. Somos una organización para que la gente viva mejor con tecnología. Y la tecnología lo que hace es potenciarnos. Nos discapacitados somos todos. Si vais a China mañana a un aeropuerto, por mucho que veáis que Dios os da por servicio ante un día, no vais a entender nada. Si yo, y se lo decía el otro día a Antonio cuando me voy a poner, le pongo a Antonio en un patinete, en un patinete, y mete su tarjeta de embarque en el aeropuerto de Shanghai y le lleva a su puerta, le hace un favor grande a Antonio. Y si esa persona también tiene movilidad reducida, también. Es decir, y aquí quiero hacer hincapié en que tecnologías que se producen pensando en los pobrecitos discapacitados, que no somos nada pobrecitos. Yo nací así y soy así. Las que nacisteis guapas, perdón que está un poco ya fuera de moda eso, pero vamos, a mí, yo dejo que me digan guapo, ¿eh? Pues eso, los que nacimos bajitos, pues no sé qué, y los que nacimos guapos, en mi caso también, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Es decir, son circunstancias físicas para las que tiene que haber respuesta. Igual que en el autobús, en el autobús, para la gente que es obeso, que se lo tiene en tamaño grande, también tiene que haber para que lo tenga en tamaño pequeño. Somos diversos. Y en la riqueza de la diversidad no está solo la moral que yo digo, está el negocio también. Y yo voy más allá y hago de riqueza, en inglés bueno, que cubre más allá del business. Está muy de moda decir palabras, ¿eh? Pues bueno. Se compone de pasta, por supuesto, todos comemos todos los días, tenemos hijos, nos gusta, tenemos una ambición lógica, queremos ganar y queremos triunfar. Pero también queremos dejar un mundo mucho mejor del que nos hemos encontrado. Y sobre todo, el business, cuanto más ampliemos nuestro público, más business tendremos. Y más público, más público. Así que bueno, es un poco a lo que nos dedicamos y por eso esta alianza de... Bueno, solo un ejemplo. El primer patrono, hago un paréntesis y acabo, ¿eh? Solo un... El primer patrono que yo conquisté allá para 2008, el Club Náutico de San Sebastián, sigue con nosotros. Él, ese día yo, después el patrón que ha cambiado mucho, hemos admitido hasta Rafa, ¿os sabéis? Tengo nuestro link natural y hemos renovado mucho y se nos ha ido otra gente. Pues, José María Rázola. Su mujer se murió de edad. De los tíos laterales a mi otro. De los de hockey, que normalmente la gente no dura los de hockey, duran dos años. Se trajo de Israel una tecnología de la guerra, de guerra, que llevan los cazas en los cazos. Que miran con unas cámaras, ven el objetivo, apuntan, parpadean y disparan. Lo convirtieron en... Ha hecho a quién? Mover el ratón con los ojos. Gente que no puede mover nada, que no puede mover su cuerpo, por la razón que sea. Y que ya mueve el ratón con los ojos. Fue un antes y un después para la gente de la... Pero... Y vuelva al business. Un médico de un quirófano que tiene que mirar cosas con el ordenador, pero tiene las manos en la masa, nunca mejor dicho, puede moverlo con los ojos igual, por mucho que lo tenga él. Hay cantidad de aplicaciones de light tracking. Incluso en... Puestas en esa aplicadera de un coche para saber qué hacemos, cómo reaccionamos ante la señal ética de una carretera. Por lo cual podemos saber si está bien o mal puesta. Tiene infinidad de utilidades. Pero fue inventada para la vela. Hay muchas... Bueno, fue inventada para la vela. Y este hombre lo transformó en pacífica. Es decir, no penséis en tecnología exclusiva. Es decir, voy a hacer una cosa solo para los ciegos. No, creo que había un señor que había inventado un bastón que nos decía a los ciegos cuánto hacía sol. ¿Usted ha hablado alguna vez con personas ciegas? No, hombre, eso tiene que ser muy útil. ¿Por qué? Pues yo cuando hay sol, ya lo sé, me da la cara, o cuando dice que día está, no sé. A mí me es más útil que pase por ahí por la calle del Carmen y haya un tondo que el bastón no me lo detecta y me dé aquí en la frente. Si usted me detectara, eso sería más útil. Nuestro segundo target y termino en la regla. Por un lado, vosotros, a los que exportamos todo esto que se puede contar. Y por otro lado, que tenemos contacto con el usuario final. Que hacemos focus groups, que llevamos proyectos europeos. Que podemos saber, que sabemos perfectamente lo que quiere el público general, que tiene necesidades diferentes. Que también, en toda la gente mayor, que es mayoría, tiene más pasta. Así que, todo eso lo hacemos en Funteso. Si al final, a Funteso, Fundación Tecnología Social, le añadís, me voy a gustar una diapositiva, voy a hacer el codecito, pero sé que podéis hacer un poco de tiegos, cerrar los ojos e imaginar lo que os digo, si a Funteso le ponéis una R y una O, queda Funtesoro. Y el tesoro es para vosotros y también es la gente que trabaja con nosotros. Muchas gracias. Gracias.